Es catalán, con él les vamos a hablar un poco acerca del conflicto que ya está teniendo lugar en España hace más de dos semanas y más específicamente este conflicto que hay entre España y Cataluña. Muy buenas tardes, Emilio, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Tamar Ormeño te habla para CNS Noticias desde Argentina. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Un pequeño matiz. Soy andaluz de nacimiento, aunque he pasado mi vida, me he criado entre España e Inglaterra. Pero vamos, he vivido en Cataluña los últimos años y conozco muy bien el tema catalán. ¿Nos podrías explicar un poco acerca de la génesis, este conflicto, cómo se origina? Pues el conflicto se origina básicamente de esta manera. Sabemos que en España ahora mismo todavía hay un tardo franquismo, no ha acabado el franquismo. Entonces, de manera reciente, el franquismo intentó apagar a la cultura catalana, ¿no? El idioma estuvo prohibido, la cultura estuvo vejada, los catalanes estuvieron exiliados. No olvidemos que ha habido varios expresidentes de Cataluña asesinados, ¿no? El último en la guerra civil y por Franco. Entonces, esto genera lo que es el conflicto inmediato, ¿no? El conflicto se remonta a siglos, ¿no? Yo que soy profesor y que me encanta la historia. El conflicto se remonta, bueno, pues hasta 1700 y pico, 1714, en la que en esta fecha hay una guerra de sucesión, ¿no? Que enfrenta a los borbones y los austrias por el trono de España. Y entonces, bueno, pues Felipe V de Borbón suspende los fueros de Cataluña. Esto, claro, subleva mucho al pueblo catalán porque, claro, es como quitarle su biosincrasia. Nos tenemos que remontar al siglo XII para donde aparecen los primeros parlamentos catalanes y aragoneses, las cortes aragonesas, que son de las más antiguas del mundo. Dicen que la democracia más antigua del mundo es la del Reino Unido, bueno, está en tela de juicio. Ahí está el Parlamento catalán, que también es antiquísimo, ¿no? Entonces, claro, él era un principal de Cataluña dependiente de la corona de Aragón y otras veces de Francia y estaban a caballo. Esto era la media, ¿no? Pasa todo este tiempo y venimos al franquismo, ¿no? A donde estamos. La oposición de Franco al tema catalán, a la cultura catalana, al idioma, a la intelectualidad catalana que estaba en el exilio, como la intelectualidad española que estaba en el exilio. No lo olviden, muchos de ellos allí, en Argentina, en México, en otros países, naciones iberoamericanas que nos acogieron a los exiliados españoles. Por cierto, quiero dejar claro que hoy día hay dos millones de exiliados españoles, ¿eh? Sépanlo ustedes. O sea, volvemos a los mismos tiempos de exilio. Estamos exiliados por las ideas, estamos exiliados por lo laboral o forzados para tener una nueva vida porque no podemos tener una nueva vida en este país, ¿no? Todo el mundo que se revela contra el Estado, como están haciendo los catalanes, porque estaban hartos ya de que no les dejaran ser lo que quieren ser ellos, un pueblo porque tienen derecho a ser una nación. Así lo creo yo. Así lo dice la Carta de Naciones Unidas, etc. Bueno, pues todo eso hace que estos se rebelen. El pueblo catalán es el único pueblo español, de los pueblos que conforman España, que se ha rebelado contra el Estado corrupto español. Esto es lo que me quedo yo. Yo publicé un artículo hace dos años donde decía que Cataluña era el motor de la rebeldía cívica que necesitaba este país, porque este país está pasando la peor época en su historia moderna, desde que murió Franco. Franco no ha muerto. Las instituciones son franquistas. Y esto ocurre en Cataluña porque hay un enfrentamiento radical, ¿no? Es decir, imagínense estas personas, estos jueces, estos fiscales, estos policías que han pegado a ancianos, a mujeres, a niños por votar. Esta gente tiene una mentalidad, por eso me estoy extendiéndome, esta gente tiene una mentalidad franquista, esta gente tiene una mentalidad retobrada, que es la gente que no quiere que gente como yo hablemos y nos expresemos y defendamos lo que el pueblo catalán está pidiendo, que es votar e independizarse. Y es imposible no hacer un paralelismo en este momento con las cosas que han estado sucediendo en Latinoamérica, el conflicto de Ecuador y ahora nosotros que tenemos el conflicto acá muy cercano en nuestro vecino país de Chile, donde es el pueblo el que se levanta en contra de estos gobiernos o esta gente de la que emana el poder de una manera muy dictatorial, demasiado rígida, demasiado autoritaria, donde, por ejemplo, en Chile, el mismo presidente declaró el estado de guerra para con el mismo pueblo. Sí, 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 estoy al tanto de todas las noticias. No olvidéis que yo durante mi carrera, permítanme los oyentes de esa humildad, pero fui el número tres de un periódico digital latino con base en Washington. Y entonces, bueno, estoy siempre muy atento a lo que ocurre con las hermanas en Iberoamérica, que duda cabe, ¿no? Y me apena mucho lo que está sucediendo. Y esto, de verdad, escúchenme, he vivido en muchos países del mundo, he estado hasta en Siria, Turquía, Marruecos, muchísimos. Y, señoras y señores oyentes, no exagero, esto es una lucha por la libertad de los pueblos. Los gobiernos del mundo están corruptos, están totalmente tomados por agentes que no son los que velen por el bien común de nuestras naciones. No lo están haciendo. Esto está ocurriendo en todos los confines del mundo. Esto es una cosa mundial. Y cada país tiene sus, pues claro, evidentemente sus particularidades, ¿no? Pero que sepan que esto es mundial. Esto no es solamente de España o de Cataluña o de Chile o de Argentina. Es mundial. Entonces, ojo, no sé qué decirles, pero nos enfrentamos a la peor historia reciente, moderna. No quieren matar el conocimiento y luego la desinformación terrible que hay, ¿no? Como periodista lo digo. Yo soy un periodista censurado. Actualmente tengo 54 artículos censurados en el digital este que digo por presiones de la Embajada de España. Y estas cosas están ocurriendo. Estas cosas están ocurriendo. Están mandando a las fuerzas del orden público contra nosotros, contra periodistas independientes, como yo, que ha sido asaltado en plena calle por policías, ¿no? La primera vez. Y, bueno, en fin, esto es una cosa tremenda. Ahora mismo en Cataluña compañeros periodistas han sido agredidos con las cámaras delante y ha salido publicado, han salido esas imágenes. Es vergonzoso. ¿Cómo un cuerpo de policía que se supone que debe proteger, que se pueda realizar una información, estén censurados de esa manera y estén pegando y deteniendo a compañeros por realizar su trabajo? Jo, esto es escandaloso. No se quiere dejar a la prensa libre informar. Y quiero que lo sepan. En Cataluña se están encontrando con muchísimos más problemas. Yo allí tuve la suerte de desistir el año pasado a la diada. Fui muy bien tratado por las autoridades catalanas. Jamás me han hablado en catalán solos cuando saben que no sabes hablar catalán. Son respetuosísimos. Es mentira lo que dice la prensa española. Es lo que quiero decir, señoras y señores. Sepan que la prensa española miente. La mayor parte de ella. Y por eso no quiere que personas como yo trabajemos. Ahí estamos censurados completamente. Porque no nos vendemos a unos ni a otros. Porque defendemos el derecho de Cataluña y de los catalanes a votar, por lo menos. De hecho, en este último tiempo, lo que es la prensa oficial española redacta o cuenta un relato muy diferente a lo que uno puede ver en periódicos independientes, en portales independientes, incluso en Instagram a través de periodistas independientes. Uno puede hacer una lectura del conflicto totalmente distinta a lo que los medios oficiales están armando en este relato sobre lo que verdaderamente está sucediendo en Cataluña y en Barcelona. Así es. Y yo soy testigo de ello. Por ejemplo, como muestra un botón, en una institución del Ayuntamiento de Barcelona que se llama Barcelona Activa, que ayuda a la gente a buscar trabajo, a todos los que llegan a Barcelona, que son muchísimos, y es muy cómodo en Maurita, muchísima gente latina, por supuesto, muy bien acogida, y de otras naciones del mundo, porque Cataluña es una tierra de acogimiento, y en cuanto llegas allí te ayudan. Y, bueno, en Barcelona Activa había un curso en catalán, ¿no? Yo me apunté para aprender catalán, ¿no? Por respeto al idioma del país donde voy, y allí donde voy, aprendiendo a aprender lo básico, ¿no? Y estábamos de 50 personas, dos personas que no entendíamos catalán. El profesor lo dijo, levantamos la mano dos, dijo, ¿quién no entiende catalán? Levantamos dos la mano y preguntó, ¿les importa a los demás? Aunque el seminario estaba predestinado a ser en catalán, que sea en castellano, para que estos dos asistentes no tengan problemas. Y lo hicieron. Y esto fue así, y es una institución del Ayuntamiento de Cataluña. Y yo soy testigo. Y como esto, muchísimo, todo. O sea, ellos no odian a España. Ellos lo que odian es el 155. Odian al PP y al PSOE y a este régimen corrupto, tardofascista, que ha pegado, que está maltratando a sus habitantes. Yo he estado en manifestaciones allí, y en las propias manifestaciones, lo tengo grabado, lo he publicado en mis redes sociales, los propios CDRs y los propios independentistas catalanes están cuidando de que nadie ejerza la violencia. Eso sí, tienen su derecho a expresar lo que sienten, y a movilizarse, y a expresar su repulsa a esta sentencia vergonzante, donde se ha incriminado a unos señores que solamente son la voz de su pueblo. Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turul, Dolores Bassa, Carmen Forcadell, Joaquín Forn, Josep Ruhl, Jordi Sánchez, Jordi Cusach, Santiago, en fin, quiere decir, todos, y el expresidente Puigdemont, no olvidemos que está, en Bruselas, o sea, exiliado. O sea, esto es una auténtica represión, que se sepa. Esto es una represión. Y en cuanto a los precios políticos y la sentencia de prisión que salió la semana pasada de entre 9 y 13 años, ¿qué opinión o qué observación puedes hacer al respecto? Bueno, yo estimo que esta sentencia ya estaba escrita de antemano antes de celebrar el juicio. Es una farsa. Quiero que sepan los oyentes, y esto es 100% verdad, como todo lo que yo digo, de todo tengo pruebas, pueden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, sobre todo, Emilio López Carrasco, repitamos, la justicia está corrupta. Yo mismo estoy sufriendo causas judiciales por haber denunciado corrupción a empresarios corruptos que están malversando dinero, robando dinero público. ¿Y qué hacen los jueces? Van en contra nuestra. Encima, es la policía, los jueces, y los políticos corruptos que ordenen a la policía y que tienen comprados a los jueces. Pues esta sentencia es una vergüenza. Esta sentencia es el reflejo de lo que es un sistema judicial absolutamente caduco, absolutamente nudo dotado de medios ni por el PP ni por el PSOE. ¿Acaso hecho? Pues para que la justicia sea lentísima. Que cualquier juicio te puede tardar cinco o seis años. Es una auténtica vergüenza. Estamos en un país bananero y entre algunos los juzgados y los papeles están amontonados como si eso fuera el siglo XVI. Es una auténtica vergüenza. Lo han hecho, ¿Acaso hecho? Y encima están la mitad de ellos corruptos. Entonces, ellos apañan las sentencias judiciales como han hecho con esta sentencia judicial vergonzante, donde incluso a personas como activistas sociales, como Jordi Cushart y Jordi Sánchez los meten en prisión cuando ellos mismos hay imágenes que se suben a los coches y dicen a la gente que por favor que se disperse ya. Cuando ellos tienen su derecho, por favor, están colocando el derecho de toda una nación y de todo un pueblo, incluso el pueblo español, pues los tienen asustados. No olviden ustedes que hay una ley vigente actualmente que la conocemos por la ley Mordaza, que fue, la hizo el PP, el Partido Conservador, pero el PSOE la ha mantenido, el falso PSOE, el falso Partido Socialista, ese sería otro tema, la ha mantenido y por esa ley Mordaza un policía tiene el poder de un juez y que puede, a mí me lo dijo un policía en la calle, un policía corrupto que me pegaba, que me ordenó abrir mi teléfono coaccionándome para borrarme dos archivos que incriminaban a estos policías. ¿Qué decir, señores? Esta es la situación judicial de este país. El poder judicial es nombrado por los políticos corruptos. No tengo nada más que decir. O sea, esta sentencia es una vergüenza y el reflejo de toda esta poderdumbre y de todo un Estado que hace aguas. Y un Estado que también ha convulsionado y ha salido a las calles en reclamo por esta sentencia de entre 9 y 13 años que incluso una de las críticas era que no podía ser que los precios políticos tengan esos años de cárcel o de prisión cuando cualquier criminal que comete incluso un homicidio o una violación tiene mucho menos. ¿Qué me podés decir de lo que ha sucedido en las calles de Barcelona? Bueno, pues os puedo decir que yo me mantengo en contacto con muchos actores, no solamente por compañeros periodistas sino políticos, diputados, etc. Gente normal de la calle incluso, labriegos y la gente ha salido a las calles con una explosión o una eclosión de rabia diciendo estos señores nos representan estos señores estaban haciendo algo que les habíamos dado nosotros en un mandato por las urnas quiere decir estos señores no están haciendo algo que ellos se han inventado y nada ellos son el reflejo de lo que es el pueblo y ellos son el mensajero y están intentando matar al mensajero con esto no van a conseguir nada lo único que van a conseguir es que en otras ciudades de España la gente hayamos salido a las calles para apoyar a nuestros hermanos catalanes porque esto es una injusticia esto tenía que saltar de algún modo voy a ser claro señoras y señores amigas y amigos intentaron matar al 15M el régimen tarrofascista español el partido popular corrupto el país corrupto y la casa real corrupta intentaron matar al 15M que salió a las calles ¿se acuerdan? pero el 15M está florando porque al final la gente esas ancianos que viven con 300 euros esos jóvenes que estamos desesperados con dos y tres carreras que no encontramos nada esos médicos que están trabajando por 400 euros luego dicen de Cuba o de Venezuela etcétera la lista es interminable esos 100.000 dependientes que han muerto sin recibir una ayuda del Estado mientras se están gastando 10-15.000 millones de euros al año en armamento militar para tener contento a Trump por los acuerdos que firman con la OTAN dentro de la puertedumbre del sistema internacional ellos son los culpables y el pueblo va a seguir saliendo a las calles y esto es el principio yo lo escribí en ese artículo en 2017 en un artículo que no está censurado lo pueden encontrar en la web se trata de la Cataluña ahora se lo diré no te preocupes porque lo tengo en el link lo puedo compartir en el momento que comparta la entrevista compártelo lean ese artículo que verán explicado muy bien la situación de por qué el pueblo ya ha salido más a las calles esto estaba claro Cataluña es el reflejo de lo que está pasando en todo el país el país necesita salir a las calles porque no hay no hay democracia no hay libertades no hay justicia y no hay y no hay derechos esta es la verdad señoras y señores bueno Emilio te agradezco muchísimo por esta entrevista alguna otra si alguna otra reflexión o algo más que quieras agregar a la entrevista si me gustaría muchísimo ya que me habéis sido tan corteses y os lo agradeceré en el alma de darme esta oportunidad esta oportunidad de voz porque me la tienen cortada en mi propio país que es muy triste yo he sido miembro de la asociación de la prensa de Madrid y de la federación de asociaciones de periodistas de España y del colegio de periodistas de Cataluña y quiero decirles que la censura de la prensa es mundial el control de la prensa es mundial y programas como el tuyo tienen un valor increíble para el periodismo para mí ha sido un placer y un honor os lo agradezco en el alma y a los oyentes quiero decirles que necesitamos luchar unidos los pueblos del mundo para lograr nuestra libertad muchas gracias muchísimas gracias Emilio esperamos poder retomar el contacto en algún futuro para cualquier cosa que esté sucediendo en tu región cuando queráis aquí tenéis mi voz estuvimos hablando con Emilio López Carrasco el periodista andaluz de origen pero que ha trabajado en muchísimas partes del mundo vamos a compartir como él solicitaba algunos de sus artículos en los que habla acerca de este conflicto y como que predice también un poco lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos días que no está solamente sucediendo en Cataluña sino que también otras partes de España se han hecho eco de tanto el reclamo que están teniendo los catalanes en este momento como muchos sectores del país que se han visto desprotegidos por parte de su propio estado 19 horas 32 minutos en todo el territorio nacional quédate con nosotros hasta la hora 21 21 un saludo de suerte en el territorio que se han visto